Y vale la pena, no cantar canciones hasta que amanezca Sentir el carnaval es muy pena, saber que es tuya toda esta fiesta No tienes que vivir, así no entiendes que llores Que el día hay que goce, que si están todas mis emociones Cada vez que canto todas mis canciones, y ese es el fin Quisiera decir, que con muchas más ganas yo volvería a animar a esta llamada Y cantaría por todos los rincones, deportaría más de mil ilusiones en mi carnaval Pero ahora me marcha para lo que viene, yo sé que te quedo en cuenta No hay que ver, cantar y bailar con esta burla que se llama Los Chimosos Pero vente otra vez, quiero que nos pasen bien ¡Tonganse de pie! ¡Se marcha los chimosos! ¡Ayyyyy! ¡Gracias!